Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que accede este vídeo por cualquier medio cibernético desde esta hermosa laguna a punto de caer el sol y observando la inmensa pureza de esta laguna la inmensa hermosura de este lugar en la comunidad el verdún en Ponce y contemplando todo lo que la naturaleza nos regala lo único que puedo decir es Dios mío bendice a mi Puerto Rico que esas aguas puras y cristalinas que están en este lago llenen mi hermosa tierra a Puerto Rico la llenen de las bendiciones del ser supremo de Dios Todopoderoso como quisiera que en esta tierra se llenara de buenos ejemplos hubiese programas infantiles donde se orientan niños sobre los derechos de los animales que hayan programas infantiles que más que poner música que más que cantar canciones que más que poner personajes vistosos y coloridos enseñen a nuestros niños a respetar a papi a respetar a mami a respetar a tíos a respetar el maestro a respetar el policía a respetar el bombero a respetar el servidor público a respetar al negro a respetar a respetar al blanco a respetar al albino pero lamentablemente se nos está enseñando a que todo se resuelve a los puntos de drogas a los bichotes de punto a tiro limpio a pescosa limpia casnata limpia que mientras más abusador tú seas más poderoso te sientes y estoy hablando del caso de los animalitos que esta mañana fueron pateados por niños de primer grado que todavía me reniego que se supone que los niños tengan una inocencia y sean capaces de asesinar a un animal y de herir gravemente a otro y puerto rico está consternado como si la consternación resolviese algo como si enojar no resolviese algo ay esto está ay dios mío como es posible que hayan matado a esos perritos y qué haces con eso yo recuerdo un personaje que se llamaba joaquín monserrat que le deseamos pacheco él tiró un disco en 1978 de sello borinquen con canciones compuestas por el también fenecido titecurez alonso había una canción que decía la trullita de pacheco cámara por favor la trullita de pacheco cámara por favor y cada vez que ella decía en la trullita de pacheco pacheco menciona un valor la trullita de pacheco los niños no pelean la trullita de pacheco respetan a su mamá la trullita de pacheco ayudan a papá la trullita de pacheco hacen las asignaciones la trullita de pacheco y cosas así el tío nobel tenía una sección que se llamaba el copiloto de hoy donde los mismos niños a quien escogía el tío nobel o su grupo de trabajo hablaban sobre valores respeten a su mamá respeten a su papá hagan las asignaciones los consejitos de hoy titi chagua doña rosaura andreu que en paz descanse ese programa que era del canal 6 enseñaba tantos valores especialmente él nos enseñaba a amar nuestra tierra y nuestra cultura doña rosaura andreu era cubana pero defendía nuestra cultura con uñas y dientes y la defendía y nos enseñaba a nosotros que hay que amar el lugar donde pertenecemos a un remy que todavía está por ahí nos enseña a no usar la violencia a no usar las almas a no utilizar a no utilizar nada que haga daño el prójimo chícola este norma karaczynski antes era de en hoffre cuando estaba casada con el que hacía tuto canuto chícola no se enseña no se enseña porque todavía está por ahí a cuidar el ambiente a no tirar basura no contaminar hasta un premio del congreso de estados unidos ella ganó con la sesión de remy y chícola que creo que son los únicos que están y maria chucema que es una defensora de los derechos de los gays y la aplaudo sobre el cuento que ella escribió sobre una sobre no me acuerdo el nombre del cuento no me acuerdo el nombre del cuento pero creo que era un niño que tenía tenía inclinaciones hacia 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 la comunidad hacia la homosexual ese cuento más nos enseña a que las personas que son distintas a uno hay que respetarla porque es bien fácil condenar a cualquier persona porque es gay es bien fácil condenar a cualquier persona porque es lesbiana porque es prostituta pero usted se condena por la cosa que usted hace o es que se le olvida que también nosotros pecamos o es que se le olvida que usted señala usted señala sus pecados usted es buen padre usted es buena madre usted es responsable con sus cuentas usted asiste a la iglesia usted respeta a su esposa o le pega los cuernos con cuantas cosas jari por ahí o las altas bofetas porque Daniel Santos decía que si la mujer se pone chabona hay que darle un pescozón o como canta el reggaetón que la mujer hay que darle para abajo y darle para abajo y darle para abajo y darle para abajo abrirle las patas después pesarla como pavo y hacerle esas cosas que para eso las mujeres que eso es lo que ese reggaetón canta y después hablamos de nuestros hermanos homosexuales que son mis hermanos mis hermanos y mis panas porque son hijos de Dios también no se nos enseña a respetar a las prostitutas que son seres humanos también no se nos enseña a respetar a los que sufren a los que están enfermos yo que estuve hospitalizado y tuve un señor llamado Don Jaúl que tuvo la soledad más absoluta durante sus últimos días hasta que murió y cuando él murió en la soledad tan espectacular que él murió a mí me dolió como yo me voy a alegrar de una muerte o me voy a burlar o voy a convertir en comedia la desgracia ajena ¿cómo es eso? ¿cómo yo voy a celebrar? ah, eso fue que se puso a buscar mujeres o a buscar machos o a buscar lo que sea se le pegó el sida y eso fue castigo de Dios ajá ¿qué es el castigo de Dios? ¿qué le preguntaron a Jesús cuando le trajeron al ciego, joven ciego? señor, él pecó ¿verdad? él dice no, él no pecó ni de sus padres le echamos la culpa a la enfermedad del pecado pero ¿qué pasa? mis pecados son veniales, son bobos claro, mentirle a tu mujer o a tu pareja, vamos a hablar en general no pagan los impuestos y criticamos al ladrón no lo pagamos no contribuimos para mejorar toda esta comunidad no contribuimos a nuestra iglesia aunque está cantando en misa tiene que el pobre padre encarillarse cantando para que la gente cante o el pastor nadie quiere leer las lecturas en misa nadie quiere aflojar un par de chavos para la ofrenda nadie quiere ayudar a alguien que esté en problema ay no, eso no es problema mío yo me voy y estoy en problema mío ajá y cuando usted se muera ¿qué le va a decir a papá Dios? pero Dios mío, voy para el infierno eso no es problema mío, te va a contestar Dios eso fue lo que tú dijiste no es mi problema si tú te condenaste así que él nos va a hablar yo creo en un Dios misericordioso él es infinitamente bueno infinitamente misericordioso pero no es infinitamente tonto Dios sabe si tú te arrepientes de tus pecados y tú haces las cosas de corazón y Dios sabe y conoce tus debilidades pero Dios jamás va a estar de acuerdo que tú seas un abusador y que no enseñes a otros a abusar por eso es que yo estoy consternado con lo que pasó en quebradillas con los perritos pero estoy haciendo algo denunciando la falta de valores que hay en Puerto Rico utilizando el medio poderoso de Facebook y Youtube para denunciar lo que está incorrecto padre que está viendo novelas de Cuernú madre que está viendo novelas de chifle padre y madre que están viendo a Laura Bosso que lo que enseña son lo que enseña es resolver los problemas a bofetar limpia padre y madre que está viendo a la supuesta doctora Ana María Apolo que lo que hace es revolcar más el avispero en vez de ofrecer soluciones reales a los problemas padre y madre que está pendiente a los chismes de los sé todo y el otro programa como se llama Dando Candela pendiente a los chismes y a los bochinches como si eso resolviera algo en la vida cuando los artistas son seres humanos y los artistas necesitan espacio para ser ellos mismos porque ese tiempo que tú no ves las novelas de cuernos no te sientas con tu hija a hacer las asignaciones porque el tiempo que tú ves las novelas donde donde está el chifluca a esa orilla le enseñas a tu hijo a cuidar a su mascota al pejo, al gato, a la gallina al lagartijo, a la iguana a lo que tú tengas de mascota lavarle el plato al perro porque el perro también merece un respeto y que lavarle el plato como echarle comida encima de un plato sucio y usted no come comida en un plato sucio ni cambiarle el agua ni limpiar la jaula de las gallinas eso significa también respetar porque en vez de estar viendo a la jubia bozo esa o a la juez esa polo que yo no sé si es juez siquiera porque no vas a la escuela de tu hijo a la actividad de baloncesto del coro, de la banda, de la tuna de la patrulla aérea civil de la feria científica una junión de padres y maestros o simplemente vas a la escuela a decir en que yo pueda ayudar aunque esa pasa en un escoba ¿cuánto va a pagar la escuela? no pero es la escuela donde tu hijo está y que se va a beneficiar de tu hijo ¿cuántos de nosotros su hijo haciendo actividades positivas? como yo estuve en coro y yo no me arrepiento de estar en coro coro, banda, tuna, grupo vocal, banda, orquesta, béisbol, baloncesto, softball ¿cuántos de ustedes va con su hijo a una de esas actividades? ay no pero yo tengo que ver la novela para eso está el dividir que graba o el video que hacer grabe la novela y la ve después o el dividir lo que tenga o la puede ver en internet más adelante papi ayúdame no, yo estoy aquí chismeando en facebook déjame quieto y después nos preguntamos ¿qué pasa con los valores en Puerto Rico? ser padre no es preñar a la mujer y que el muchacho salga y que me den los cupones y que el maestro se encargue ser padre es mucho más desde el sector El Verdun en Ponce de Puerto Rico y con mucho respeto a los puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico a los boricuas en la Florida a los boricuas en Brandon a los boricuas en cualquier bolita del mundo a mis hermanos de la parroquia Cristo Rey y a mis hermanos de las iglesias protestantes en Puerto Rico a mis hermanos musulmanes a mis hermanos testigos de Jehová y a los que no creen ni en la luz eléctrica también son hijos de Dios a todos ustedes muchísimas gracias a los boricuas en Puerto Rico y a mi hermanos de la ciudad a la luz de la vida que se da la luz de los boricuas en Puerto Rico a las mujeres son hijos de la luz